La Fiscalía Municipal de Caracas Sanbrano sostendrá una reunión con el presidente del Consejo Evangélico de Venezuela, el pastor Samuel Olson, para analizar lo que a su juicio es la polarización de la política en el país. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, lanzó el plan Morosida Cero en el estado de Nueva Esparta. La media busca evitar la evasión del pago de tributos. En Panamá, las autoridades retuvieron un barco norcoreano con cargamento bélico en las costas de Colón. En México, las autoridades confirmaron la captura del narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, líder del cartel de los Zetas. El ex consultor de seguridad estadounidense, Edward Snowden, solicitó oficialmente asilo temporal a Rusia. Noticiero Venevisión fue galardonado como el mejor informativo de la televisión venezolana con el venezolano de Platino. Tres de nuestras anclas también fueron reconocidos, con el venezolano, el chiquinquirá y el zuliano de Platino. Con éxito se realizó en Zumbale, Idaho, la conferencia anual organizada por la banca de inversión Allen & Company, que contó con la presencia de la organización Cisneros, representada por el presidente de su junta directiva, Gustavo Cisneros, y Adriana Cisneros, vicepresidente de la junta directiva, y el director de la estrategia Única Mujer Latinoamericana invitada al evento. Amigos, en la imparcial también radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo, la invitación a las 12 del mediodía, exactamente en 12 minutos, cuando estaremos ampliándoles estas informaciones.